¿Qué pensarías si te digo que pasear tranquilo con tu perro, salir de casa sin ladridos, sin llamar la atención cuando te cruzas con otro perro, con una persona o con algo que le hace ladrar, te queda tan solo a tres pasos. Sí, a que utilices bien tres conceptos o tres técnicas clave de la manera adecuada. ¿Me creerías? Bueno, te lo explico en un momento. Ya te anticipo que lo primero que vas a necesitar es transmitirle calma y seguridad. Si tú sales nervioso, tu perro va a salir más nervioso o le vas a transmitir nerviosismo. En cambio, si tú sales calmado, aunque tu perro esté nervioso, le vas a transmitir en cierta parte esa calma, esa serenidad. Esto es algo que de verdad no es banal. Puede que te esté sorprendiendo un poco escuchar esto, pero te aseguro que es así. Entonces, mira, tengo muchos alumnos que llegan muy nerviosos, entran en los programas formativos muy nerviosos y lo reconocen. Es que me pongo súper nervioso o siento mucha frustración cuando mi perro reacciona. No sé cómo hacer. Lo que hace es transmitirle al perro inseguridad. Si tú estás inseguro o estás nervioso, ¿qué necesitas? Seguridad. No necesitas ni más ni menos que seguridad. ¿Vale? Y para adquirirla, ¿qué tienes que hacer? Pues mira, nosotros lo que hacemos es algo muy básico que te voy a explicar con todos nuestros alumnos que entran en los programas con problemas de agresividad o de reactividad, tanto en el paseo como en casa, les damos tres técnicas básicas, máximo cuatro, tres técnicas muy sencillas para que puedan conseguir resultados lo antes posible, taponar ese comportamiento reactivo y empezar a salir con más calma y ver que, oye, de repente ha cambiado el comportamiento de mi perro, me siento más seguro, me siento más segura y entonces, oye, empiezo a estar más calmado y le empiezo a poder guiar de una manera, pues, mucho más asertiva y ser una referencia, pues, una brújula emocional para mi perro mucho mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué herramientas? Nosotros las tenemos en el kit de primeros auxilios para el manejo de la reactividad y la agresividad. Fíjate, se llama así porque trabajamos con muy poquitas herramientas. No quiero ahora mismo que estés pensando, tengo que hacer un montón de cosas. No, solo tienes que hacer tres cositas, pero bien hechas. Mira, tienes que manejar bien la distancia, el tiempo de exposición. Son dos conceptos básicos. Dale espacio a tu perro sobre aquellos estímulos que le hacen reaccionar, que le hacen ladrar, que le hacen abalanzarse. No estés mucho tiempo. Fíjate, si yo soy tu perro y hago foco con algo que me hace reaccionar, que me pone nervioso, un segundo, dos segundos es demasiado tiempo. Entonces, aquí vienen los problemas. No le dejes mirar en el tiempo sostenido. Todo lo que sea fijar la mirada sobre un disparador que le hace reaccionar, te va a jugar en contra y va a hacer que reaccione. Entonces, tienes que aprender a manejar inicialmente esa distancia en la que tu perro está más cómodo y te permite que le hagas desconectar. Y cuando una vez has conseguido esto, lo que vas a hacer es que le vas a premiar. Vamos a utilizar el refuerzo positivo. Le vamos a explicar, lo has hecho bien. Tres técnicas, te aseguro que funcionan. Solo tres conceptos. Bueno, ¿te gustaría aprender más? ¿Quieres entender mejor todo lo que acabo de explicarte? ¿Entender por qué tu perro ladra, reacciona o es agresivo? Y saber la ruta exacta para cambiar su comportamiento. Pues regístrate en la clase online gratuita que voy a dar en breve. Te voy a dejar por aquí el link de registro. También te lo dejo abajo en la descripción. Vamos a hacer ejercicios prácticos muy sencillos que te servirán desde el mismo día que acudas a la clase. Y además, al final, vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas en directo. Así que nada, te espero dentro. Nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!